Es correcto, pasamos entonces directamente a la otra guerra a la cual hemos seguido bastante de cerca, esta vez Rusia y Ucrania desde el 22 de febrero, sí, 24 de febrero para ser más exacto, de 2022 este desencuentro entre estas naciones y ahora veremos cómo están de lado y lado actualizando la información. Seguimos viendo imágenes de destrucción y en este caso el comienzo del recorrido por parte de, en medio de esta guerra de Rusia y Ucrania. Los funcionarios ucranianos dijeron que dos personas murieron y siete resultaron heridas durante el bombardeo ruso de la región sur de Herzón, esto durante el domingo. El gobernador regional, Alexander Procudy, dijo que una de las víctimas fue una anciana que murió en una parada de autobús cerca de un edificio de gran altura en la ciudad de Herzón. Agregó que otras tres mujeres de 35, 42 y 52 años y dos hombres de 28 y 46 sufrieron heridas leves a moderadas. La administración regional publicó un video de un edificio de varios pisos, ahí lo vemos. Se ven ventanas rotas, daños también por supuesto adentro, escombros en el suelo, incluida también una imagen borrosa de la mujer asesinada. Más material de guerra. Este dron ruso destruye un tanque ucraniano. Observe cuando cae, obviamente el objetivo divisado y es cuestiones de segundos para que se produzca la inminente explosión que destruye a este tanque ucraniano. Este dron remata el equipo que está allí, abandonado por su tripulación. De esta manera está evitando que el tanque sea remolcado a la retaguardia del ejército ucraniano y este mismo pueda ser reparado. ¡Gracias! 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 Los explosiones, allí se escuchan en el campo de batalla. Así vemos lo que viven, la tensión constante. El miedo a ser asesinado también. Intensos tiroteos del servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto ocurrió en los bosques cercanos a Kremenaya. Ahí vemos un momento en que actuaban disparos de un lado, del otro. Imágenes en primera persona, lo que se va registrando, pequeños momentos de una tensión de 24 horas durante todos los días de la semana, durante todos estos meses y años ya. Permítame, le pongo en contexto lo que está pasando. Esto es un ametrallador ucraniano que sigue disparando hacia el enemigo para que las tropas de asalto puedan avanzar cerca de Bakhmut. Este metraje fue publicado por la Tercera Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Imágenes tomadas de las mismas cámaras corporales que llevan los soldados. En este caso el ametrallador ucraniano que continúa disparando hacia el enemigo en la otra punta. Sistema aéreo que lanza bombas sobre los enemigos y de esta manera es que se llevan a cabo. Ahí vemos los distintos ataques que se utilizan, por supuesto, en esta guerra en dirección a Cupians, que entonces las unidades de reconocimiento aéreo de la Guardia Fronteriza de la Brigada de Guardia Ofensiva, frontera de acero, descubrieron y atacaron con copos de nieve, lo dicen así, explosivos, por supuesto, un puesto de observación y un refugio ruso en este caso. Y de esta manera lo ejecutaban. ¡Suscríbete al canal!